El huemul y la ranita de Darwin son dos especies chilenas que están en peligro de extinción. En un nuevo capítulo de Tecnociencia en Ruta, Andrea Obair y Cristian Campos recorrerán los bosques de la Reserva Biológica Huilo-Huilo en la región de los ríos para ir en su búsqueda. Además, ascenderán el glaciar del volcán Mochochochochoenco para estudiar cómo ha retrocedido esta importante reserva de agua dulce por el impacto del cambio climático. El futuro es hoy y te lo mostramos en Tecnociencia.